Hola, buenas. Hoy estamos en Cartagena celebrando el Gabinete Binacional con Perú en una serie de compromisos internacionales que ha venido surtiendo el Presidente Santos y donde el tema de defensa y seguridad juega un papel muy importante. Primero lo hicimos con Ecuador, después con Brasil y ahora con los peruanos, con quienes tenemos una frontera de más de 1.600 kilómetros, estamos estudiando los compromisos que habíamos acordado en Arequipa, que eran 30 que iban desde la lucha contra la minería ilegal hasta acción integral y acción social conjunta, la programación de patrullajes fluviales, los planes de nuestras fuerzas aéreas, inteligencia, en fin, hasta los nuevos compromisos a partir de este 2018. Hoy voy a firmar con el Ministro peruano de Defensa, don Jorge Kisic, un memorando para mejorar la cooperación militar, el entrenamiento de nuestros militares mutuamente en las capacidades donde tenemos un mayor rendimiento, tanto nosotros como las fuerzas peruanas. Igualmente estamos enfrentados a explorar la posibilidad de producir barcos fluviales conjuntamente, dos en Perú, dos en Cotecmar, aquí en Cartagena, y hacer un intercambio muchísimo más expedito en materia de información de lucha contra el crimen, estrategias de los altos mandos militares y policiales, reuniones judiciales, reuniones sobre tratamiento de la corrupción transnacional, del lavado de activos transnacional, en fin, una agenda muy intensa que lo que prueba es que tenemos una muy buena cooperación entre Colombia y Perú, todo esto en bien de nuestras poblaciones fronterizas y de los intereses nacionales de Colombia. Gracias, nos vemos la semana entrante.